¡La capital de los simios! Esta semana en Capital de los Simios Gobierno sorprende con hermosa y benévola medida para protegernos Todos encerrados en sus casas ¿Cómo será la Navidad? ¿Y el Año Nuevo? ¡Acá te lo contamos! El último es 15 en 20 años y uno encerrado Y el profe también La señora Lucía cumple 98 años Y contando La nueva clave del éxito Sortear propiedades Con presunumelito Todo esto y mucho más ¿en dónde? La capital de los simios ¿Cómo estás, don Estejón? Bien, fue con profe Con más calor que no sé quién No tengo un dicho para eso, pero tengo mucha calor Tengo sopeado Sopapeado ¿Y ustedes cómo estás? Yo, ¿sabes qué? Bastante bien Después de la transmisión en directo que tuvimos Para las personas que no lo vieron Pueden pasar por nuestro canal a revisar Más de dos horas de transmisión que tuvimos Con los Game Awards Hoy, ¿tuvo bueno? ¿Túo bueno? Sí, pues Dígalo ¿Quién ganó? The Last of Us 2 El sueño húmedo de Station y de todos los progres Alta polémica causó Alta polémica, como dirían los argentinos Sí, pero salió harto Olor a haters con aquí en el hoyo Que se quejaban de que era demasiado progre Claro No, pero está bien Estuvo bueno Y la transmisión también estuvo buena Pero estuvo entretenida, profe Sí Lo que más me gustó a mí fue Eddie Vedder cantando la canción de The Last of Us Buena Tú buena Tú buena Sí Y los juegos que se vienen también estaban bastante interesantes Sí El de Vin Diesel, por ejemplo Está buena, ¿sabes? Sí, Halo Y la recopilación de algunos jueguitos clásicos en Switch Y la remasterización de Ghosts and Goldfin También ¡Uh, verdad! Sí, pues Sí, sí Ah, y ¿para qué decir? Edge Evil Dead No, excelente Así que se nos viene un 2021 bastante cargado con jueguitos interesantes Sí, pues algo bueno que tengamos Si es que la pandemia lo permite Sí, pues Y si es que nos permite también nuestro donista presidente Que no podamos importar esos juegos ¡Qué lindo, nuestro presidente! Si es que no nos corta la libertad otra vez, pues Bueno, o sea, es que fue horrible porque yo tenía todo listo para ir a ver el eclipse A todo esto estamos grabando un día domingo para que la gente lo sepa El eclipse del día lunes, o sea, mañana Pero bueno, a lo mejor cuando ustedes ya escuchen este programa va a ser anterior ya Pero tenía todo listo Y nuestro querido y amado presidente se le ocurre decir Que pasamos toda la región metropolitana a fase 2 Bueno, él no lo dijo, lo dijo el ministro París El ministro París, sí Sí, pues Y la mamacita Mmm, mmm De la subsecretaria Martorelli Ah, mamacita Sí A pesar de que yo tuve un encontrón con ella ¿Ah, sí? Sí, lo cuento o no lo cuento Lo cuento o no lo cuento Ué, te lo cuento, lo cuento Ya Ella era candidata a diputada No, a diputado se dice, ese es el nombre correcto Era candidata a diputado por el distrito 9 En el cual yo vivo Yo en ese tiempo era presidente de la Junta de Vecinos ¿Ah, sí? Sí Así es que solicitaron una reunión en la Junta de Vecinos Para que ella se presentara Yo no tenía idea quién era Catherine Martorelli No la conocía, ni en pelea de perro Y las viejitas del club del adulto mayor Fueron y pasaron por sobre la autoridad de la Junta de Vecinos Y le prestaron la sede Entonces cuando yo me entero digo ¿Y qué se creen estas viejas cu... Culposas Culposas, efectivamente Claro Voy y digo, no, le presto la sede a ningún partido político para encima Para hacer proselitismo político No Yo pensando que las viejitas le habían pasado la sede a un comunista Una cuestión así Ah, ya No, pues después me entero que era Catherine Martorelli Que estaba como candidata a diputado Y perdió Ah, perdió No creo que haya sido porque no... Porque no pudo tener la reunión con los vecinos De hecho ya un operativo así como peluquero Y óptica Lo que hacen todos los candidatos Ah, ya que te ven los pies, los asperipuros y todo eso Claro, como para darse a conocer Claro Pero bueno, ella perdió Y como perdió El gobierno le dio un premio Que es la subsecretaría del delito me parece que ¿Sí? Sí Y por eso ella está ahí Porque perdió la elección Ah, pero igual se apetutó Sí, sí, político Todos los políticos se apetutan como quieren Así que por eso no hay... No hay ningún inconveniente extra Bueno Ah, bueno, profe Entonces usted la conoció de así... De... De... Face to face Claro Sí Claro Y ahí me di cuenta que estaba en Tera Rica Y dije, uh, ¿por qué no leí la pasada? Caterin Martorelli Yo trabajo para tu campaña gratis Pero hazme tuyo Por favor Claro Una cosa así Oiga, pero ella también estaba ahí cuando París anuncia que toda la región metropolitana Baja a fase 2 Es que es el problema Porque ella va ahí y después dice que es de forma preventiva Y ahí es cuando me ardió el asterisco ¿Ah, sí? Sí El Nudo Globo El Nudo Globo, claro Oh, horrible, horrible Porque de forma preventiva Solamente la región metropolitana Todas las comunas, no importa en qué fase estaban Pasan a fase 2 Eso significa que se eliminan los viajes interregionales Le voy a hacer un Nelson, profe Ajá Claro ¿Quería clips, el buen? Sí Más y más parece que va a estar lloviendo y nublado Así que Démosle salud también a Paco De nuestra radio De nuestra radio, sí, por supuesto Ajá Claro Y con Paco íbamos a hacer una transmisión en directo Desde el lugar de lo hecho ¿Ah, sí? Sí, pues Para .fm.cl Ajá Y también íbamos a sacar la cuña para Capital de los Simios Ah, buena Íbamos a cantar el Irme al Revés Ajá Todo lo que teníamos que hacer Y nos perdimos todo eso, profe Nos perdimos todo eso Que le quede el consuelo de que todos los tibones que lograron viajar No van a ver nada porque ya están nublados Ya están lloviendo Ajá Pero bueno, eso lo vamos a tocar un poco más tarde Un poco más tarde, sí Lo importante es que este gobierno Amante de la gente Va y dice Pueden haber viajes internacionales Ajá Pero que no estamos en fase 2 O sea, los cuicos nomás pueden salir O sea, las fronteras no están cerradas para los venezolanos Y todos los que lleguen ahí a pedir Pegas Claro Es que ellos son seres de luz Entonces Ellos no están contaminados ni nada Si, porque tenemos que salir de repente Hacer trámite a alguna región O fuera de Santiago Hagamos No podemos Fuimos buenos como se dice Sí Entonces De lunes a viernes nosotros vamos a poder Entre comillas Andar con normalidad Se supone que ahora los bares Que podían abrir en fase 3 Ahora pueden abrir en fase 2 Como que le dieron esa Esa facilidad Pero sábado y domingo Todo cerrado Cuarentena Sí, pues Bueno, este fin de semana Igual hubo Harta, digamos Fiscalización Según Las autoridades Los centeninos Los centeninos se portaron bien A las 7 en punto Llegaron los militares Carabineros Y empezaron a fiscalizar a San Pablo Y empezaron a fiscalizar a San Pablo Ah, llegaron los militares Después de esto que queda Pero la verdad es que no andaba nadie No andaba nada O sea, más encima Sin permiso y con todo que queda ¿Cómo es la cuestión? Por supuesto Para que vea que yo soy ahí Un ciudadano ejemplar Rebelde Debería yo ir a Plaza Italia Claro Ahora ¿Cuál es la lógica de esto Que hace el gobierno? ¿Tú le encontráis alguna lógica? ¿Algún sentido? O sea, yo creo que Como el virus trabaja El lunes a viernes El virus termina cansado Y termina choreado Entonces por eso Se pone mala persona Sábado y domingo Y por eso no deja salir a la gente Ah, ya Ahí está la madre del cordero ¿Entiendes? Claro Y por eso nosotros Tenemos que quedarnos cerrados Porque el virus está enojado Está con la caña Uy, pero igual He trabajado con la caña Así que ese no es impedimento Sí, me importa Sí La verdad, profe No le veo mucho sentido Bueno Yo sé que los casos No han aumentado Pero no sé si Yo no soy experto Pero no sé si Era como para pasar Toda la región metropolitana A fase 2 Porque, por ejemplo Comuna que yo vivo Quilicura Estaba en fase 4 ¿Ya? Su comuna Creo que estaba en fase 3 Estamos en fase 3 Muy pocas que estaban en fase 1 o 2 Muy pocas De hecho creo que no había Ninguna en fase 1 En ninguna en fase 1 Me acuerdo que Pudahuele Había retrocedido a fase 2 Las Condes me parece Lo van a echar a la reina también Pero tampoco era como para dejar a toda la región metropolitana Lo que yo creo Es que el gobierno no quiere que la gente salga a comprar a May Que llene May y Estación Central Porque entonces hay que ser en la Navidad Y con eso va a explotar esta cuestión ¿Usted cree que hay conspiración? Sí O sea, no sé si conspiración Pero como dijo Martorelli Es preventivo ¿Prevenir qué? Los contagios en aglomeraciones masivas Como las compras navideñas O sea, todas las compras van a tener que ser online En lugares establecidos O sea, adiós feras navideñas Adiós la gente que llegaba a fin de año para salvarse Profe, entonces ¿Por qué? Disculpe, cuando ganó la prueba Permitieron que toda esa gente No sé cuántos fueron Como 70 mil Cuando se fuera a contar de una Y no dijeron nada Es que no podías parar la elección Ya era imparable No Ahí se te quemaban la moneda Te quemaban la moneda Pero entre el tiempo Oye, la quieren quemar luego Sí, no, si se están organizando y todo De hecho, van bajando de a poco Cuadra por cuadra Sí, quieren sacar a los niños presos políticos Dicen A esos presos políticos que fueron a saquear A quemar No, no, ellos eran luchadores sociales Claro Entonces ellos peleaban por el pueblo Por una dignidad y por un Chile mejor Ya, entonces un televisor al hombro Claro, no, es que es el costo de la libertad De la dignidad Oye, de verdad Había lugares que se echaban rojo Que era ahora el hombro Bueno, se saquearon París Vi una foto que me cagué la risa Decía París Paradeil 2017 París con el globito y todo París Paradeil 2018 La misma cuestión, 2019 Y después decía París Paradeil 2020 Salía el almacén de París quemado Ahí en San Antonio con la Alameda Y luego era saqueando todo Uy, te podría haber comprado un tal, profesor Entonces Mira, mi expectativa es que yo creo que El gobierno va a dar marcha atrás El día 3 Me parece que es de enero Lunes 3 de enero Yo creo que a las 5 de la mañana La región metropolitana va a ser liberada Para que la gente pueda salir de vacaciones ¿Pero usted cree, profe? ¿No será, por ejemplo Que tiene la intención De que volvamos a una fase 1 Por ejemplo Antes de la vacuna? Para que, no sé Dentro de las mismas vacaciones La gente no se contagie No se aglomere O simplemente sea más pobre Es que, a ver No vaya a matar el turismo del verano O sea, el año pasado La gente estaba temerosa Pero acuérdate que el estallido delincuencial paró Los flighters se fueron de vacaciones Igual a Cartagua Claro Y el turismo funcionó relativamente bien Sí Pero ahora con el tema de la pandemia Ya el turismo ha sido demasiado golpeado Los restaurantes, los pubs Entonces van a liberar todo eso Para que la gente pueda trabajar Si imagínate que en enero y febrero Hay localidades que viven solamente esos dos meses Y guardan la plata para el resto del año Entonces ahí los matáis Los matáis Sí, pero yo creo que no le interesa mucho Ese tema al gobierno O sea, le interesa más que nada Que la gente esté reguardada Que no se contagie Después le va a venir otro estallido Que va a ser el estallido De toda la gente Que está tratando de ganarse la vida ¿Viste lo que pasó hoy día en Punta Arena? No, la verdad no sé Bueno, hoy día en Punta Arena Domingo Como están en cuarentena El gremio de restaurant se reunió Y abrió igual Llegaron los de la Seremia A pasarles parte Y ellos no los dejaron enter Punta Arena está fase 1, ¿cierto? Punta Arena está fase 1, ¿cierto? Entonces se votaron a Choro Y dijeron, no, ¿saben qué más? Váyanse a la cresta Nosotros necesitamos trabajar Si quiere pasarnos parte Pásarnos parte Pero nosotros vamos a trabajar igual Ándale Oye, ¿y no les pueden cerrar ahí mismo los locales? No, porque no los dejaron entrar Y se votaron todos a Choro Entonces Los de la Seremia están con el culo de dos manos A pesar de que Por lo menos el video que yo vi El caballero decía Mira, yo sé que tú estás trabajando No es tu culpa Es la culpa del gobierno Pero No te preocupes Que no te vamos a hacer nada Pero no te vamos a entrar Ah, ya Si querés que usamos parte Cualquier cosa Mándame el oficio Nos vemos en tribunales Pero déjame trabajar Sí, así es Choro Y déjame trabajar Y estaba lleno de comerciantes En la misma parada Y obviamente la gente en Punta Arena Estaba feliz porque había abierto Los restaurantes, los locales Entonces la gente salió igual Claro En plena cuarentena Entonces dijeron Ya, le vamos a empezar a pasar parte a las personas Y los locos nos dejaron Que le pasaran parte a las personas Se colocaron encima No, si fue casi batalla campal Oh Bueno, igual se entiende, profe Yo no sé Hace cuánto están en cuarentena Pero ya Es súper difícil Sostener esa situación Para la gente Que tiene que trabajar En esos comercios Restaurantes Pares Es insostenible ya Pues llevamos casi El año completo Con esta cuestión de pandemia Tenemos prácticamente El próximo año también Con restricciones Bueno, mitad del año Según dicen Porque va a llegar la vacuna Y todo eso Pero igual es insostenible ¿Cachaste que no se va a poder tomar Dos semanas antes Y dos semanas después de la vacuna? Ah, no Yo no me la pongo No, ni cagando Bueno, aunque me obliguen Aunque vengan a buscar Coloradio No, yo me oculto No, ni cagando No, yo mato el virus Con alcohol Sí Uy, la hueá horrible No puede no Dos semanas Antes y dos semanas después Y capaz que el otro Traiga la vacuna Justo en las vacaciones Y la haga poner ahí En febrero Por ejemplo Al principio de febrero No, quizás ya la ve No, quizás ya la ve De su audiencia civil nomás Es lo único que diga Oye, menos mal que no la trajo Para Navidad y Año Nuevo Ahí sí que nos cagas Sí Bueno, existe un plan Para Navidad y Año Nuevo En el cual Nos van a cagar más todavía ¿Ah, sí? Sí, pues nos van a cagar más la mano Porque se sabe que la gente La gente sale para Navidad Y para Año Nuevo Sí Entonces, ahora Hay un plan especial ¿Ah, sí? Sí Pero mira Relájame un cachito una cosa El toque de queda en Noche Buena Va a partir de las 2 de la mañana ¿Ya? Bueno, solamente las comunas Que estén en fase 2, 3 y 4 Las comunas que estén en cuarentena A las 2 de la noche A las 2 O sea que la gente va a tener que Decirle a los niños Mira, el viejito pascuero Hoy va a tener que entrarse No, va a llegar a las 2 de la noche O luego Que vuelvan a las antiguas tradiciones El viejito pascuero Yo me acuerdo que pasaba en la mañana O sea, uno se iba a dormir Y cuando despertaba El viejito pascuero Ya había dejado los regalos en el árbol ¿De dónde sacaron esa agua De que a las 2 de la noche? Le están diciendo Una novedad a los niños ¿Cuál? Le están diciendo que El viejito pascuero Como es viejito Está en cuarentena Y no puede salir Entonces todos los buenos cagados No le van a hacer regalos a su hijo Oh, eso sí que sería otro güey Pero mira No va a faltar el güey Que sí diga Mira ahí anda el viejito pascuero Y todos los cabrones chicos Van a querer salir a la calle Y le va a decir al papá Soy mentiroso viejo con Claro ¿Cómo que está? Después no, mando un reemplazo Claro La típica Pero y Entonces ¿Va a haber movilidad Igual dentro de la O sea, dentro de la capital? No así Digamos entre regiones O sea, está prohibido Claro Está prohibido el El viaje interregional Cabro, les doy un dato Chan Oh, brofe ¿Sí? Nos van a llevar tres ¿Sí? Sí Ya Existe un permiso especial Para visitar adultos mayores Que van a estar disponibles Los días jueves 24 Y viernes 25 de diciembre En comisaría virtual Ustedes van a poder sacar Ese permiso ¿Eh? Para las comunas que estén En cuarentena y transición Como nosotros que estamos en transición Fase 2 ¿Eh? Entonces ustedes pueden decir No, si mi adulto mayor Vive en Santiago Si ustedes están fuera de Santiago O al revés ¿Eh? Si su abuelito Su mamá Su papá Está, no sé En Cartagena En El Quisco Octavo Algarrobo En Rancagua En Rengo No sé En Nangama En Nangama En cualquier otra parte Ustedes dicen No, yo saco el permiso En comisaría virtual Y lo voy a ver ¿Cuál es la gracia? Que aunque ustedes no tengan Ningún pariente en esa zona Van a poder salir Avispense Oye, pero Profe, y si tengo Un pariente en Punta Arenas Por ejemplo El permiso dura como 3 horas ¿No? ¿Y los viajes Por avión están cortados? No, pero Si es para salir ahí cerquita Es para ir a ver el ayuno al mar Pero no va a faltar No va a faltar Claro Ah, no, pero Estamos hablando del día 24 25 Que se va a poder ir a ver A los adultos mayores Pero ojo Si usted tiene tiempo Y disponibilidad Puede irse el día 23 Con el mismo permiso Y no le van a poner Ningún atado No pueden ponerle Ningún atado ¿Y después hay permiso Para volver? Porque no Si es la misma chía Si mi papá viene allá Mi suegro viene del otro lado No, pues yo digo Me voy para la casa Ah, ya Que es como mucha gente Va a entrar a Santiago ahora Lo mismo va a pasar Para el año nuevo Ojo Pero el permiso A ese entonces No tiene una Digamos Limitación de tiempo No No, porque yo voy a verlos Y después tengo que sacar Otro permiso Para volver a la casa Ah, ya Ah, está bueno Chivo Ahí está como Doblarle la mano al sistema Por así decirlo Claro Para el año nuevo Para el año nuevo También va a haber un toque de queda A partir de las 2 de la mañana Por lo tanto No sé hasta qué hora Va a funcionar el metro A lo mejor el metro Va a funcionar a horario normal Hasta las 10 de la noche Hay que tener cuidado Para los que quieran salir Programarse antes Para todas las comunes Que estén en cuarentena También a las 12 de la noche Obviamente se van a prohibir Tanto en navidad Como en año nuevo Los eventos Eventos masivos Desde las 20 horas Del jueves 31 Hasta las 5 horas Del sábado 2 de enero Entonces no van a ver Juegos iniciales No Independiente de la fase En que se encuentre la comuna Solo se permitirán reuniones En residencias particulares Desde el paso 2 Con un máximo de aforo De 15 personas Para transición 20 para preparación 30 para apertura inicial Incluye a los residentes Y lo peor Van a haber cordones sanitarios En las macro zonas J Ahí es cuando tú me tienes que decir Que zona Mi cabezona Este cordón Va a partir Desde el día Miércoles 30 A las 6 de la tarde O sea Un día antes del año nuevo Y hasta las 5 de la mañana Del sábado 2 de enero Eso es para que la gente No se vaya a la playa Entonces si usted puede Vayase el día 29 Porque ahí sí que no le va a funcionar El permiso para los bolitos Ah sí Para el año nuevo Fuiste bueno Claro Así que el gobierno Nuevamente Supuestamente por cuidarnos Nos compró Ahora está como moderno Perdimos todo tipo de libertad Es horrible Sí Sobre todo los que querían ir a ver El eclipse Oh Pobre cielo Habían varios amigos Que estaban ya con los pasajes comprados Estaban con la reserva hecha Y la verdad es que no pudieron Y este eclipse Es el último de los 20 años Digamos Mira En 20 años más No vamos a tener un eclipse En territorio nacional Bueno Descontando el del próximo año En Antártica Pero Los únicos que pueden viajar a Antártica Son científicos militares Así que Ah y metálicas Y los jaibas Y los jaibas también Pues si fueron los primeros Que tocaron en la Antártica Fueron los jaibas No fue metálicas ¿Los jaibas también? Sí Sí Y a lo mejor Pancho Záveres también Papayam Capaz Si le sacó No vale falta Y bueno Vamos a tener al Al Maza Que el fijo va a estar ahí también Vamos a tener al A este loco El de los terremotos Al lago ¿Cómo se llama? Ah Se puede lo van a sacar De la caja de vídeo otra vez Cada vez que hay un terremoto En el eclipse Se lo sacan como del cajón O del clóset No sé de a dónde Lo tienen guardado Claro Y lo llevan a Analizar todo esto Ahora Ese Este eclipse Que Como digo En Santiago por ejemplo No vamos a tener un eclipse Hasta el año 2064 ¿64? Sí Vamos a estar viejitos Si es que estamos vivos Entonces por eso me da rabia Que el gobierno Haya interpuesto esta cuestión Pero mira El gobierno fue previsor Y lamentablemente Para toda la zona En que va a estar el 100% Que es la región de Araucanía Y parte norte De la región de los ríos El día lunes Va a estar nublado Y lluvia Lublado con chubaco Sí O sea no van a poder Lo único que van a cachar Es que se oscurecen nomás Pero no van a poder ver Ni el anillo Ni ninguna otra tontera Oh O sea Tienes que ver el otro anillo nomás Oye ¿En Santiago se va a ver o no? Sí Un 78% Ah Igual se va a oscurecer Un poquito entonces ¿O no? Mira El año pasado Fue un 90% En Santiago 90-91 por ahí Y esa vez Yo estaba en el colegio Y A la hora del eclipse Ya cuando llegó a su máximo esplendor Nosotros vimos que Como que la luz menguó bastante Y empezó a hacer frío Bajó mucho la temperatura Sí Estando acá en Santiago Fue un momento así Cerraron las flores Los pajaritos Cerraron a mí Claro No pero es que acá no alcanzó a ser completo Claro De hecho Si tú estás en una zona del 99% Tampoco alcanzáis a ver la oscuridad total Y es horrible ¿No? No Si solamente para los que estén en el 100% Pueden ver la oscuridad En todo su esplendor Claro Entonces nosotros estábamos listos Para ir a Puerto Saavedra Pasajes comprados Ya teníamos la pica lista Para ir a almorzar Para comer Para hacer toda la cuestión La pica del campesino Que estaba allá en la plaza de armas No íbamos a colocar en la orte de minas de buses Y compadre París Claro Hasta que la nación Pari atacó Y nos mandó a toda fase 2 Obota, profe Que lo lamento Hubiese sido bonito Que hubiesen traído fotos Hubiesen transmitido desde allá Y todo Nos hubiesen traído esas cuñas Pero mira Mañana igual A pesar de todo Desde Santiago Igual vamos a hacer transmisión Yo creo que igual Vamos a sacar algunas cuñas Y algunas cosas Para la capital de los simios Porque vamos a estar en directo Sí pues vamos a estar en directo Desde .fm.cl Tempranito O sea en la mañana Ya O sea yo en la mañana no funciona Así que yo creo que Como a partir de las 12 Mira El eclipse va a ser a la 1 de la tarde A la 1 de la tarde Es su máximo esplendor Así que Estando antes de eso Está todo bien Qué bueno Ya estamos Así que pucha Pero mira Yo sé que hay gente Que ha visto más de un eclipse Sí pues yo Yo eso le iba a preguntar ¿Este eclipse se debe A fenómenos naturales? ¿O a fenómenos extrasensoriales? ¿O será porque Hay alguna persona Que tuvo un plenario Y es por un festejo? Claro Mira cuando se cruzan los astros Ahora se va a ver la estrella de Belén Decían Sí Tenemos la alineación planetaria Entre Júpiter y Saturno Ya Que va a ser bastante potente También su máximo esplendor El día 21 de diciembre Mira Como la estrella de Belén Pero todo esto Todo esto se juntaron Para celebrar el natalicio De una persona muy importante Para el país pues ¿Ah sí? ¿Quién será? La señora Lucía pues ¿Ah sí? Sí Pues la señora Lucía Estuvo de cumpleaños Y su hija Jacqueline Mandó una foto a Twitter Ya Que causó una polémica Pero atroz ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque había 11 personas en la foto ¿11 personas? Sí Y aparte porque era el año de la Lucía también ¿Pero esa foto hacía ilusión A que estaban celebrando el 11? ¿O que sí? No ¿O porque estaban en pandemia? Claro Porque estaban en pandemia Y decían ¿Cómo se junta tanta gente en la casa? Ellos tienen privilegio Y toda esa cuestión Ah Ya La típica Claro Aunque para el año nuevo Se pueden juntar 30 Pero no importa No importa claro Pero como es el año de la Lucía Hay que Hay que voy a ir igual Ah ya Oye ¿Cuántos años? La vieja Noventa y ocho ¿Noventa y ocho? Noventa y ocho años la señora La cagó Ya me dan polvo la voz de señora ya Sí Oye pero Y se veía bien loco Ah sí Y contando Y contando Sí Y hay alguna foto actual de ella Porque a mí Se me hacía que la vieja ya había muerto La foto que está en Twitter Bueno que la bajaron Pero igual quedó en varios En varios medios ¿Eh? Sale la señora ahí Como con toda la familia celebrando Y ella está al frente de la torta Pero me parece que tiene como una De estas sondas De oxígeno O no sé si la estaban drenando O estaban llenando el nuevo clon No sé Oye Pero Noventa y ocho años Sí Sí Yo creo que fue con Fue con madre a la nieve Dios dijo Hágase la luz Y nació Lucía Y como decíamos en epocas pasado Le ganará a la reina de Saber Que la reina de Saber También va con los palos Claro Pero ahí está la pelea Están ahí palma a palmo Viendo quién Va a ser la ganadora Claro Esto obviamente Contando el meme Que Supuestamente la señora Lucía Sigue pasando a gente Así En la cadena del Mortal Kombat Claro Con su vaso Pico Sour Que después Techo dijo No, no era Pico Sour Era jugo de piña Todavía no llega a Chansung La vieja Claro Yo creo que ya le robó La energía a Chansung No, si tiene para rato Claro Si tiene para rato O en todo caso Terriblemente longeaba El Pinochet ¿A qué edad vivió? ¿No sabe profe? Pinochet A ver Pinochet es del 15 Y murió en el 2006 Como Noventa y un año Me parece Ah, también También longeó Sí, fue longeó Pero no tanto como la señora Ah, ya Ah, entonces los hijos Igual tienen fumo Para vivir de arte Eh, sí Sí Yo creo que Capredena Está, pero así Ya, pero muere de luego No queremos seguir pagando Es por todo caso Ese Montepío Uh Y ese, bueno De Capredena No es heredable Sí A la hija Que no se casen A la hija que no se casen Sí Y eran parte de eso Ah, ya O sea, en todo caso El yerno está forrado Ex-yerno, no sé Sí, Julio Ponce Lebrú Sí, Julio Ponce Lebrú Está forrado Sí Para quién necesitan más plata Pero si se le puede seguir chupando la teta del Estado Tú sabes, pues entre todo Nadie se opone a esa cuestión Oiga, pero ¿y celebraron con alguna tortita? Con algún vituperio? ¿Usted sabe o no? ¿Se vio en la foto? En la foto se vio una tortita, sí Sí Se vio alguien que estaba tomando una taza de té Y todos los demás así Como sentados atrás Así como ¡Eh! ¡Viva! Ah, buena Y eso como que imputació a mucha gente Nos decimos ¿Cómo esta vieja puede ser feliz? No puede ser feliz esta vieja No, pues tiene que ser a Vargas Claro No, me imagino la celebración como decíamos anteriormente Cuando la vieja se muera No, ya iba a ser apotiósico Sí, iba a ser apotiósico ¿Y esto fue, profe, dentro de su casa? ¿Dónde fue? ¿Dentro de su parcela? ¿Cuál tiene más propiedades que la W? ¿A los beberas? Claro No está buena esa Sí, pero ella fue presidente de Sema Chile hasta el año 2016 ¿Hasta el 2016? Sí, y le obligaron a devolver muchas propiedades ¿Y el Sema Chile todavía existe? Todavía No, a ver La verdad que no sé Centro de Madres Sí, el centro Mítico centro de Madres No, pues eso ya es muy machista, profe Ya no existe el Sema Chile O sea que ahí se hacían cursos de capacitación De bordado, costura, punto revés, punto derecho Enseñar a la mujer Cocina Claro, una mujer modelo cocina Claro Esas son las cuestiones que faltan ahora Eso, güey Dios mío, Dios mío Cien años más Claro Ahora las caras no saben ni cocinarme No Oiga, le preguntaba Si esto había sido dentro del Contexto de su casa O de su parcela Porque no sé si sabe Que está de moda Ahora el sorteo de propiedades Hoy la cagó Sí, ¿cómo? Está a la mano para hacer toda esa cuestión De hecho, están mucho La gente ahora está prefiriendo más Sortear o rifar su propiedad Que ponerla en venta Creo que es más rápido y es más rentable Claro, le sacáis mucha más plata Porque en tu casa la ponía en venta Que llega el trazador y dice ¿Cuánto quiere vender su casa? Yo opino que unos 40 millones No, 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 no Su casa vale 20 Claro Pero con 20 millones ¿Qué hago? No me compro ni una casa Ni una recuesta No, o sea, no es problema mío El banco le va a prestar Hasta máximo 20 millones Para que la compren Puta, ¿y qué gasto? ¿Qué gasto? Oiga, yo he salido de algunos casos Por ejemplo, esto empezó Con un caso, creo que Un viejito También Como de 98 años Que empezó a rifar su parcela La parcela creo que era De 240 metros cuadrados Solamente la casa No sé cuántos metros cuadrados Era Era como 3 hectáreas Era de una hectárea ¿Cómo no? Como 3,6 hectáreas O 3,5 Algo así 3,5 Si no, si no Era una cuestión enorme Sí, la sortió Creo que tenía la propiedad Tenía bodega La sortió también con un auto El auto era 0 kilómetros Igual Y más 2 millones de pesos Así como para que hay Todos los trámites Claro El avalúo creo que estaba Como en 300 millones de pesos Y Se lo ganó una señora Con un numerito A 20 lucas Compró dos números A 20 lucas Mira Y la verdad es que fue El sorteo legal y todo Y ella recibió la parcela Por 20 lucas Por 40 lucas O sea, por 40 lucas Tenés tu parcela Toma Toma Más 3 millones Pasan los trámites Más el auto La casa y toda la cuestión Claro O sea, es mejor que comprar Un loto Tenía más posibilidades Porque son menos números Claro Pero el otro viejito Igual se forró En el sentido de que Le sacó mucho más plata Su propiedad Como le decía Estaba hablada Más o menos 300 millones de pesos Y le sacó el doble Con esta rifa Eso deberían hacer Con las propiedades De los narcos Con rifarla De todo caso Pero las propiedades De los narcos Generalmente las tienen A remate ¿O no? Sí, pero ahí le sacan Muy poca plata Ah, claro Entonces si tú la rifai Ahí sí que tenés que Tenés que hacerla Ahora Ahora empieza el boom Porque a uno se le ocurre La idea y empiezan todos ¿Para qué estamos con cuestiones? Pero hay más ¿Usted sabe si hay más Ahora propiedades? En este momento Se está rifando Una parcela En la región del Maule Tiene dos casas Una cervecería artesanal Te lo entregan con un gran vitara Y tres millones de pesos Todo esto está evaluado En 140 millones de pesos Ah, buena Sí, la gente dijo ¿Cuánto es el numerito? El numerito está a 10 loquitas ¿10 loquitas? 10 loquitas Van a vender 24.000 números O sea, 240 millones de pesos O sea, los locos Le van a sacar 100 millones de pesos de ganancias Aparte de vender la casa Ahora, ellos dijeron Que durante tres años Estuvieron tratando de vender Con corredores de propiedades Y nunca pasó nada Y ahora se va a rifar Ahora se va a rifar Exactamente Ahora, ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque va a empezar el boom con esto Claro Primero, hay que pedir el certificado De dominio vigente Para saber quién es el dueño Porque yo puedo estar arrendando Y rifo la parcela Y no es mi parcela O mi casa Entonces, hay que hacer eso Hay que hacer un estudio del título Ver cómo está el tema De las contribuciones Ver si está el día Con los derechos de aseo Claro Pero, por 20 lucas Por ejemplo Compro de un número No, ¿Qué me importa Que esté atrasada Con los derechos de aseo? Si tengo que pagar Un millón de pesos más Lo pago así Lo mismo Si voy a llegar Con 30 lucas Claro Oiga, pero esto Por ejemplo Alguna autoridad Lo podría regular Porque, como dice usted Yo puedo estar arrendando acá Y claro Digo Voy a rifar la casa Pero la gente No tiene certeza Si la casa es mía Entonces, claro Me compran todos los números Por internet No sé Y después ¿Y después usted puede? No, no hay nada No hay nada que hacer O sea, claro ¿Queda la confianza? O como le digo ¿Alguna autoridad Se podría meter a regular esto? No No, no se podría Porque no está en ningún estatuto O sea, tú puedes hacer rifa De bienes muebles e inmuebles En este caso Y no contra bien Ninguna de la ley Así como tú puedes rifar una tele Podrías rifar una casa Lo que sí después Hay que hacer el traspaso Y todas las cuestiones Así como se rifan los autos Por ejemplo Claro Tienes que hacer el traspaso De dueño y todas las cuestiones Y preocuparte de ciertos detalles Oh, está buena Va a comprar su numerito Usted, profe, ¿no? Yo creo que sí Viene una de esas ¿Sí? ¿Qué tal si me pego el palo al gato? Y tengo Ahora después no voy a tener Cómo pagar las contribuciones Pero si viene con una Cervecería artesanal Mmm No Claro Hay ese quesillo de cabro En la parcela Ahí sí que van a ser buenos Claro Oiga, profe Vamos a una pausita Vamos a una pausita Ya Oiga, pero antes que nada Quería saludar a nuestro Querido oficiador Que se llama Rolandi Obviamente Que es la nueva forma de televisión Más de 4.000 canales en vivo De Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales Prenden de cine, deportes Adultos y más Contenido de Odemas 11.000 películas Y 800 series Servicios multiplataformas Para Smart TV Telebox Apple y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y TS4 Soliciten su demostración gratis De 3 horas Y si mencionan a Capital de los Cineos Tendrán descuento Al contratar el servicio Suculento Para más información No consultas directamente Al WhatsApp Rolandino El más 569 78 69 08 2 Más 569 78 69 08 12 Rolandino Y PTV La nueva forma de ver Televisión Grande Roland Grande Roland Vamos a una pausita Porque tenemos Tenistas interesantes En el segundo bloque Incluidos Las mejores películas Que nos habían quedado Pendientes la semana pasada Efectivamente Logramos salir de los Cineos Si, logramos Nos costó Claro Logramos subir el programa Como corresponde Si Salimos del aislamiento De ella Pero Nada que decir Profe Muy, muy lindo por ella Ya, pero Lo comentamos a la vuelta Si, lo comentamos a la vuelta Así que, ya volvemos Más de Capital de los Cineos La Capital De los Cineos Quédate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma de ver Televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los Cineos Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página oficial De Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión La capital De los Cineos Estamos de vuelta Con su programa Favorito Denominado La capital De los Cineos Con calor Cagados de calor 14 de diciembre Acá A una semana Del cambio De primavera Verano Tengo más calor Que camello Con fiebre Ahora sí Está bueno Ahí sí O panadero De Mordor Está bueno Verdad Estoy entero sopeado Profe Pero bueno Hay que ponerle Hay que ponerle Hay que ponerle Hay que ponerle También entre peli y bigote ¿Cierto? No es claro Claro Así que para que Todos los amigos Ahí se refresquen Podríamos tener Una cortina Para esta sección Sí Profe Nos van a bañar Ah verdad Que será De los Juegos Olímpicos De Minowich 76 Claro Volvió a ganar Colo Colito Volvió a ganar El colo Por eso está lloviendo En la zona del eclipse Ahí estamos Se cruzaron los astros Hay eclipse Colo Colo gana La señora Lucía Está de cumpleaños Ahí estamos Eso lo explica todo Colo Colo le gana A la Unión Española 2-1 en Santa Laura A la Unión va encima A la Unión Pero es que la Unión Viene jugando como el culo Como hace 3-4 fechas Que no gana Pero va a tercero La tabla ¿no? La Unión todavía está Para que vea Que tenía ficha Chuta Está con 41 puntos Con 23 partidos jugados El drama Es que Católica Tiene 45 puntos Con 20 partidos jugados Ah ya La Calera tiene 45 puntos Con 22 partidos jugados O sea Está a 4 puntos De la Calera Y podría quedar a 7 Ándale Y Curicó tiene 37 Y tiene 22 partidos jugados O sea Si Curicó gana Queda con 40 Afírmate Unión Española Ahú Sí, sí Y Colo Colito Sigue siendo el último Con 21 puntos En 23 partidos El drama es que Con Kim Bonito Que perdió Con la Serena Ah no Le ganó Sí, perdió con la Serena 1-0 hoy día Igual tiene 22 partidos Le queda un partido pendiente Ah, tiene 23 puntos Deportiquí que tiene 24 puntos Y también tiene un partido pendiente Y oiga Y Colo Colito Entiendo que se mide ya Con los grandes En estas próximas fechas Es que es el drama Que tiene Colo Colito Que le toca Le toca a Bravo ¿Cómo está? Imagínate que La próxima fecha Es contra Coquín Bonito Oh En el monumental Para el día 30 de diciembre Está fijado ese partido 30 de diciembre Sí ¿Por qué? Porque Coquín Bonito Va a jugar esta semana La vuelta de la Copa Sudamericana Ah, ya Le ganó 2-1 a Junior Así que tiene que reafirmarlo Por lo tanto Esta semana En Coro no juega Va a volver a jugar recién El 19 de diciembre Contra la Católica En San Carlos Fuiste bueno Chuta Colo Colo Colito Está rogando Un estallido social 2.0 Claro Y el problema Es que después El 26 de diciembre Antes de jugar con Coquimbo Juega contra la Calera Oh Ya En el monumental Que en el monumental Ya no es sinónimo De que pueda ganar No, el monumental Ya es como Saque hora para ganarle A Colo Colo Ya se puede hacer El trámite en línea Oye ¿Y por qué está tan fácil Ganarle al Colo? Está más fácil Que ofender al prógreso Porque está lleno De veje historio Los locos del Colo No corren En verdad no corren No, no meten En todo caso Yo estuve viendo el partido Y había uno que terminó Llorando el dolor No me acuerdo bien No, si no fue de dolor El partido terminó Y el loco lloró de emoción ¿En serio? Sí, para que veáis Que estaban cagados O sea Emocionalmente El Colo estaba cagado Entraron a jugar Contra la Unión Cagados de miedo Yo pensé que el loco Estaba llorando Porque ya no podía Más de los calambres No, no Uy, qué Qué cuántico eso Llorar de emoción Después de ganar un partido Y ser cualista Es que por eso O sea Es que si perdían ese partido En verdad Quedaban demasiado lejos De los demás De hecho Todavía están lejos De los demás Pero Era un partido Contra los de la punta O sea Era un partido Que todo el mundo Decía nada Alco lo va a perder Es decir No tiene por dónde Pero matemáticamente Puede preguntarlo Sí, matemáticamente Sí Pero futbolísticamente No No tiene por dónde Mira Que agradezca Que la Unión Venía en baja Y en verdad La Unión viene Hace rato en baja Ha perdido 4 partidos seguidos O sea No le veo a la Unión Cómo salir No Oiga Y aparte De que se unieron Los astros Para todo lo que usted Dijo anteriormente Yo vi también El partido Colo-Colo Y Matías Fernández Juego un kilo Juego bien Eso también Es una novedad Sí, pero aguantó Un partido Sí, pero usted sabe Que ese niño Símbolo de la clínica MEPO Sí Hay cachado Esa imagen Que sale así como Un negrito Detrás de un árbol Así como Tomándose las manos Así como Y así como saboreándose Sí Y decía Clínica MEP La Clínica MEP La fisióloga La Fisióloga son o no Las quinesiólogas Del Clínica MEP Cuando supieron Que Valdivia Llega al Colo Claro Pero si los dos Son los Samuel L. Jackson Del Colo-Colo Son los Mr. Glass Sí, pero El problema es que Mira Por ¿Cómo decirlo? Escucha Por colores pasadas No ganáis Bueno, díselo a la Serena Que Chupete Soso Juega un kilo Oye, que está jugando Bien Chupete Bueno, hoy día Habilitó Para que le ganaran A Coquimbo Fue escogido el nombre El partido Y luego está jugando Un kilo Chupete salvando a la Serena Ya, seis triunfos Consecutivos Los que están Colistas absolutos Ahora están Ya están peleando Un triunfo más Y van a pelear Copas subamericanas Oye, se lo podría ayudar El Colo-Colo Y así hacen el Colo-Colo de Bochi En una de esas No, pero Chupete dijo Que no volvía a jugar En la B O... O estoy diabólico A las que les tenemos Que dar cabida Sí Es al fútbol femenino Compadre Hay fútbol femenino Hay fútbol femenino De primera división Hay primera división B ¿Ah, sí? Para que tú se pi ¿Y en qué canal lo dan? Lo dan por el CDO Lo dan TVN da un partido Pasión de hincha Y locura bohemia Ah, ya Transmiten Bueno, pasión de hincha Y locura bohemia Ustedes lo pueden encontrar Por Facebook Ah, buena El CDO Bueno, el canal de deporte olímpico Lo da ITVN Que también transmite un partido ¿Y Claudito Palma No relata eso? No, no Aquí nos encontramos Con Milton Milla Y toda esa tropa ¿Milton Milla? Sí Lamentablemente Yo pensé que había sido bueno Milton Milla No O sea, pero Esa gente ¿Esta punta es? Esa gente Ah, ya Ese tipo de gente Oye, ¿cómo va el fútbol femenino? El fútbol femenino Acaba de terminar su fase regular Fase regular Que son 16 equipos Igual que en primera división Bueno, que este año son más Pero por el tema del estallido delincuencial Son 16 equipos Divididos en dos grupos ¿Ya? Donde se jugaba a una pura rueda El grupo A Lo encabeza el glorioso Y actual campeón del fútbol femenino Santiago Mornin Por eso Por eso Por eso se cambió el fútbol femenino Claro Hay que ver a la chiquita ahora Bueno, la chiquita De 7 partidos jugados Ganaron 7 O sea Ni siquiera empataron ni perdieron 43 goles a favor 5 en contra Buena El último partido Le ganaron 6-0 a Temuco ¿Sí? Sí Sin olvidar que le ganaron 10-0 a Puerto Montt O sea A Iquique por ejemplo De visita en Iquique Le ganaron a Palestino 5-3 Que es el que la escolta El segundo lugar fue Palestino con 15 puntos Audi Italianos con 13 Santiago Bander 13 Puerto Montt 7 Everton 5 Iquique 3 Temuco 2 Después tenemos el grupo B En el grupo B tenemos a la Chile Que también sacó canasta limpia 21 puntos Sí 42 goles a fuerza y en contra Muy buena campaña Colo Colo 16 puntos Clasificaron a las semifinales Después viene la Odeco 11 con 13 Antofagasta 12 La Católica 11 Fernández Vial 4 Cobresa al 3 Y Deportes de la Serena 1 Las semifinales van a ser Santiago Mornin Colo Colo Duelo de campeones O de campeonas en este caso Colo Colo tuvo 10 títulos consecutivos Hasta que llegó La Nación del Mornin Y la acabó ¿Mis? ¿Usted las ha entrenado un profesor? ¿Cómo? ¿Usted las ha entrenado? Claro Empieza apoyo Ahí a Logurú Así Para punta copeta Y no Las chiquitas son Bueno La base de la selección chilena Femenina Son las chiquitas Así que Y Universidad de Chile Tiene que jugar con Palestina Y ahí Semifinales Se van a ver la final Todavía La NFP no ha dado la fecha Pero va a ser pronto ¿De qué fin de año? Ah, todavía no da fecha No da fecha, sí Ah, ya Eso le iba a preguntar ¿El campeonato masculino ¿Cuándo termina, profe? El campeonato masculino Tendría que estar terminando Aproximadamente A fines de enero 31 de enero Para ser más exactos 31 de enero Sí Por ahí ¿Y el femenino igual termina O en esa fecha? No, el femenino va a terminar A la hora de fin de año Porque queda solamente La semifinal y final Ah, ya A partido único Oiga, pero el equipo femenino Colo-Colo Está pero imparable entonces Eh, no El del Morning Y el de la Universidad de Chile Son los imparables en este momento Ah, ya De hecho Al Morning le toca con el Colo Y lo más probable Es que el Morning elimine a Colo-Colo Porque el Colo no viene jugando tan bien Ah, no viene jugando tan bien No Está igual que el otro masculino En la final va a ser Universidad de Chile Con Santiago Morning Y Por lo que he visto jugar Porque yo he visto estos partidos Lo más probable es que Las chiquitas vuelvan a ser campeonas Así que Todo el apoyo para las chiquitas Buena Para que vuelvan a ser campeonas Grandes las chiquitas Chiquitas Buena, profe Oiga Buena Ya tuvimos la información Del fútbol De la semana Donde Colo-Colito Ya volvió A la senda del triunfo Esperemos que le sirva de algo Esperemos que le sirva de algo Y Y También nos quedaron pendientes Las películas Del ranking De la semana pasada Efectivamente Tenemos películas De la semana pasada Pero antes de eso Algo que también está Como relacionado Con las películas ¿Ah, sí? Sí Nosotros hace dos o tres episodios Hablamos de Zodíaco Cuando hablamos de los asesinos seriales Ah, de veras Sí A esos asesinos Que no les gustaba Ni Ni la vena Ni los Ni los Chistes fome Ya, sí Asesinos seriales Sí Sí Chistes muy malos Chistes muy fome Omítanlo Borranlo de su mente Por favor Sí Asesinos seriales No Asesinos seriales Poboda, profe Compren el libro de chistes fome Del proje Por favor Voy a terminar sacando un video Sí Ya El asesino del Zodíaco Del cual habíamos hablado La otra vez Él dejaba cartas Con un lenguaje Que él había inventado Ya Que no se había podido descubrir Hasta ahora ¿Hasta ahora? Sí Tres científicos lograron saber Lo que decía la carta Gracias a un software De decodificación específico Ya Y luego de analizar 650.000 variaciones Distintas del texto Ah, yo Creo saber Lo que decía esa carta Creo que leí Ese artículo Profe No sé si es la misma información Que tiene usted A ver, ¿la tienes por ahí? Sí Mire Yo Esa carta Después de mucho tiempo Dice Que Los científicos Descubrieron El lenguaje Digamos Propio Al final decía Pigo para el que lee No Decía Chubolo Claro Lo más probable Estamos bien los 22 No, la verdad Profe No tengo esa noticia La verdad que no sabía Que habían descubierto Ya el lenguaje Del zodiaco Después de tanto tiempo Sí Después de 51 años Recién lograron descifrar ¿Y tenía alguna información Importante o relevante Esa carta? Una mierda de carta La verdad ¿En serio? Muy decepcionante Sí Bueno Hay que recordar Que el asesino El zodiaco Mató a 37 personas En Estados Unidos Que se sepa Y nunca fue descubierto Nunca fue descubierto La carta dice Lo siguiente Espero que se estén Divirtiendo mucho Al intentar atraparme Ese no era yo En el programa de televisión Lo que muestra Algo sobre mí No le tengo miedo A la cámara de gas Porque me enviará Al paraíso Como ahora tengo Suficientes esclavos Que trabajan para mí Donde todos los demás No tienen nada Cuando lleguen Al paraíso Así que le tienen miedo A la muerte Yo no tengo miedo Porque sé que mi nueva vida Será fácil En una muerte De paraíso Ni un puto brillo Rara la carta Me recordó al mentalista Como a Rick Jones Claro 51 años Pa' esta mierda De texto Y al final No descubrieron nada Ni siquiera supieron Quién era O sea Yo creo que el loco Quería Quería morir en la cámara Quería que lo raparan Pero fueron tan ineptos Que no Y 50 años Analizando esa carta Para que vengan A decir Que decía ¿Verdad? Sí Imagínate que El trío de investigadores Era de Bélgica Australia Y Estados Unidos Ya O sea La cuestión ya era A esta altura Ya parece más Tendrían que han llamado Champoleón Estaban analizando Un lenguaje extraterrestre Tanto tiempo Mira Tendrían que han llamado La mina de Arrival Y apuesto que El Zodiaco Usaba esos cuadernos Colón ¿Se acuerda? Que traían una isla Y que traían las letras al lado Ese mapa del tesoro ¿Te acuerdas? Ese mapa del tesoro Que traían las letras Apuesto que lo hubiésemos Desinfraído con esa peda Sí Lo más probable Sí Es un poco vio Faltó un chileno ahí Un chileno al corrido ¿Qué es lo que faltó? O la mina de la película Arrival ¿Cuál es esa película? No cachaste Bueno esa que Que hay como unas cuestiones Paradas Que están con un bloque negro Y que Y que llaman a la mina Que se puede La llegada La llegada Y tú la conoces en español No más Claro Yo no No he estudiado No soy letrado como usted Claro Do you don't speak in English Oiga una mierda de cartas Pero una gran película La que menciona Muy buena película Mira yo Es cierto que a mí no me gustó Pero bueno ¿A no le gustó? No La verdad es que a mí no me gustó Esa película La encontré muy pajera Y el final fue como Meh Ya Sí El final fue como Así como Y muy sorpresivo Como que te explota en la cara Así como que Ya Oye Ya 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 Oye Colócate enfrente de la cámara Y dile Así como Me atrapaste Jaja Pero una delisprueba Chao Nos vemos Yo le gusté Interesante la película Esa película de que año El profe usted sabe Cabe en nuestro ranking Cabe en nuestro ranking O sea La película Codiaco Obviamente Pero la película Arrival Arrival También está en nuestro ranking ¿También? Sí ¿Seguro? Creo ¿Sí? Pero Ah ya Oiga No habíamos quedado Déjame confirmarlo Para no hacer un efecto Mandela Te digo al tiro Te digo al tiro Ah ya Bueno Mencionando nuestra Pero una cosa Menos mal que no estamos los queños ahora Porque ahora podemos buscar cosas Y antes no podíamos Pero fue entretenido Profe en todo caso Estuvo buena Estuvo muy 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 buena Estuvo un poco incomunicada Fue bastante entretenido Sí Sí Oiga La semana pasada Nos habíamos quedado con la película Adiós Lenin Que usted la recomendaba verla Sí Espérate Un segundo La película no cabe en nuestro ranking Porque es del 2016 Por tanto Desde la década del 2010 Ah ya No del 2000 Eso Sí Sí Ya se iba a mandar un Mandela Otra vez Claro Claro Nos quedamos en Good Valley Lenin efectivamente Sí pues Película del 2003 Dirige por Wolf and Brickett Bastante interesante Un concepto bastante extraño de película Veanla No es tan política Así que Es más irónica Para que la gente se ría Buena De que había una gente Que todavía le amaba el socialismo Imagínate bueno Cómo puede existir esa gente Es cosa Se vuelta por el congreso Buen punto Oiga ¿Y qué otra película tenemos también en este ranking? Vamos con la siguiente Parte 2 Películas De los años 2000 Parte 2 Esta weá ¿Qué? Perdón Perdón Star Wars Ah Episodio 3 La venganza de los Sith Oh Gran película No sé si una gran película Pero con un final épico Año 2005 Mira para mí fue gran película Porque yo me tuve que ver El episodio La amenaza fantasma Yo creo que esa película La tengo que ver Es haber visto sin mentirte Una Doscientas veces ¿Qué cosa? La amenaza fantasma? Sí ¿Qué? ¿Usted es masoquista profe? No Trabajaba de promotor De rodado Y al lado estaba la La parte de Disney Y estaba la película O sea Era un rotativo Que uno veía la película Y la gente se colocaba A verla Para comprarla Porque la idea era Que vendieran el VHS ¿VHS? Pues bueno Estamos hablando del año Noventa y nueve No Perdón Miento Año 2000 eso fue ¿Se mamó a Jack Jardin? ¿Todo ese? Ay que asco Si a Ronaldinho Bueno me lo mamé Era igual a Ronaldinho ¿A quién dijo profe? A Ronaldinho ¿A Ronaldinho? A Ronaldinho Que es nuestro gran amigo Profe Yo le estaba hablando De Jack Jardin Si Jack Jardin Es que era igual a Ronaldinho Ah ya No si entendí Pondi Entendí Pondi Pero Si Para que es claro Es que la gente no sabe La película es mala Es horrible La amenaza fantasma Es mala Es una de las peores basuras Que he visto Excepto La carrera No la carrera épica La carrera es épica Pero son 3 minutos De una hora y media Es mala la película Después viene El ataque a los clones Esa es una cosa buena Pero tampoco Una gran película La venganza A los 7 es buena Si Es buena Es buena Te deja El final que tiene Es muy ético O sea Fue muy Muy al clavo Digamos El final Y te da pase Para partir después Con una nueva esperanza Claro 27 años después Y la esperanza se acaba Con las 3 últimas películas No Que son horror Ay que películas Más malas Sobre todo la última Ay que la cagó Disney O sea que la cagó Si Disney la cagó Josh Lucas la cagó En venderle a Disney Si Josh Lucas la cagó Primero en venderle Todo esto a Disney Si Porque en verdad Las 3 últimas películas Son tan horribles Son tan malas Si Que en verdad No tienen perdón de Dios O sea A toda una generación Varia generación incluso Que crecimos con la saga De Star Wars Esperando Las 3 últimas películas Buenas Nos traen esta mierda Con Mary Sue incluida No voy a hacer la cresta Claro Bueno rescate un poquito Pero poquito Un El personaje que cae lo reto Pero poquito Entre medio y el final Si Si Pero Meh Más que nada Por la actuación del actor Ah no si El actor es muy bueno Si Pero el papel es un papel de mierda Claro Ya Pero no Gran película Profe ¿Qué año fue esta? Esta 2005 2005 Si Buena La venganza Lo si Buena Después vamos con una película Muy incomprendida Que es del año Del 2003 21 gramos 21 gramos La película favorita de Maradona No no perdón Perdón No 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 Si La daban gratis en Colombia Claro Usted sabe lo que significa 21 gramos ¿Qué es 21 gramos? 21 gramos Son más o menos como 20 lucas o no 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 pues el gramo Está 10 lucas Ah chucha Entonces son como 210 Si Sale caro Si Ah Es que en mi tiempo Yo compraba Chisamolía Ah ya El raspado pura Imagínate que Yo cuando Vi esta película Pensé que era una película De tráfico Y cuestiones así ¿Ya? Y no Nada que ver Nada que ver ¿No? 21 gramos Es el peso que tiene el alma El peso del alma Si Cuando tu te mueres Y das tu última exhalación El cuerpo pierde 21 gramos O sea Hay gente que la han tenido La han pesado Ah Se muere Y tiene 21 gramos Menos Y pierde 21 gramos Si Supuestamente ese es el peso del alma Ah mira Entonces la película transcurre Entre que una persona está a punto de morir Que tiene que donar órgano Y un No voy a hacer spoiler Porque es una película lenta Complicada Pero Pero buena A la larga A la larga Es buena Está como el profesor Ross Que me acordé de eso mismo Me acordé de eso mismo Esta película Es como la juega Pero a la larga A la larga es buena A la larga A la larga Es buena Grande profe Vamos a Vamos a atasarla entonces Sí Oiga Y otra peliculita De este mismo O ranking Dentro del 2000-2010 Sí Una película Y che Llegamos a una película argentina Viejo Película argentina No podía faltar Argentina en este ranking Viejo Claro Si no hay una película Argentina en este ranking Quiere decir que Están cagando Tenés que darte cuenta Tenés que darte cuenta No seas boludo Del año 2009-Reina Nueve Reina Sí Esta película está calificada Con un 7,8 En Film Affinity Yo creo que de Irina Le he dado mucho más Ricardo Darín El clásico actor argentino Es como nuestro Luis Ñego Sí Es como nuestro Alfredo Castro No Alfredo Castro Y Luis Ñego Son actorazos No pero yo digo Darín O sea Darín Yo me saco Sombrero por Ñego y Castro Pero Darín Ya está en un En una escala Un poco mayor La verdad no sé La verdad no sé Yo creo que andan por ahí Porque a Alfredo Castro Y a Luis Ñego Lo he visto en unos papeles Que son increíbles Bueno sí también Bueno esta película Trata lo siguiente Un estafador Estafa Es que no puedo hacerle spoiler ¿En serio? No puedo hacerle spoiler Porque Uy ya Un estafador Recibe a un estafador novato Y le empieza a enseñar Todos los secretos del arte Hicieron un remake De esta película En Estados Unidos Con Will Smith Y una mina Que se llama Ah La Black Jack No me acuerdo Cómo se llamaba la película Sí algo así Pero Él la Margot Roy Parece Sí La Margot Roy Sí Es un remake Un remake malo Muy malo Porque la película argentina Es muy buena Y tiene un final también Que tú decías Digo Oh Con Chervá La guabuera Ah ya Bueno Final esperado Sí Sí Iba a decir Tipo una película Pero Si digo eso Podría ser el tremendo spoiler Así que mejor no 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 Pero recomendar 100% poderla ¿No? Sí Sí Totalmente Totalmente Vayan Mira Película argentina buena Del último tiempo Que ustedes pueden ver Bueno Aparte el secreto de sus ojos Que ganó el Oscar Que es buenísima 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 Nueve reinas Que es demasiado buena también Y está la otra El relato salvaje Buen relato salvaje ¿También? Sí Buenísima Ya Pero no estamos desviando Del tema No se ve bien Una mente brillante Del año 2001 Con Russell Crowe Russell Crowe Siendo Russell Crowe Russell Crowe Tengo entendido Que es como El personaje O sea El actor Junto con Bill Murray De los más odiados En Hollywood O sea que Trabajar con ellos Es horrible ¿Ah sí? Sí Como dato anecdótico La película Gladiador Que la vamos a tocar Más adelante Cuando hablemos de Gladiador Hablemos de ese dato Sí Mejor Convoquémonos en una mente brillante Gran película Es una muy buena película Donde un loco que sufre de esquizofrenia Además Es un brillante economista Es que está basado en la vida De el profesor Nash Creo que había Sí A ver John Forbes Nash John Forbes Nash Ese Es basado en la vida de él Claro Entonces Él crea un nuevo modelo Económico Solamente con ver Cómo los hombres Suitean con las mujeres Claro Ganó cuatro Oscar Mejor película Mejor director Mejor actriz de reparto Y guión adaptado Es que La película es muy buena Porque lleva de repente Por caminos En los cuales tú No sabes en qué dirección Va la película Si lo que está pasando es verdad Si lo que está pasando es mentira Esa es la magia que tiene la película Es muy mágica en ese sentido La película Porque a pesar de que Es una historia biográfica Como el logro esquizofrénico Jugaron con eso Entonces de repente Aparece un personaje imaginario Y cosa así Exacto Y se manda un papel Russell Crowe Pero impecable Sí Bacán Bacán Muy buena película Muy recomendada Vamos con la siguiente No sé si debería estar en esta lista A pesar de que Rupturista Y todo Del año 2004 Sau O el juego del miedo El juego del miedo Es buena La 1 es buenísima Sí Rompe paradigmas Rompe Los distintos tiempos Dos hombres se encuentran Despiertan En una habitación Y están encadenados Y tienen que Sortear distintas Tomar diferentes decisiones Para poder salir con vida Claro Hacer distintas pruebas Claro Hicieron la saga Como de 8 películas La maltrataron la saga Al final Claro No Después la saga Se te agregó Pero la 1 Tiene también De esos finales Que tú dices Uuuu Conchitumoooo No puede ser Increíble que estés Bueno Tiene un 7,2 Tiene un 7,2 En Film Affinity Pero yo diría que Mira así Está como Está dentro Lo que vale La verdad Está dentro Lo que vale Yo creo que A esta altura La mayoría de la gente Ha visto La saga Sob Yo las últimas películas No las he visto Creo que vi Hasta las 6 7 No me acuerdo A mi me falta La 7 y 8 Si La verdad que Es bastante interesante Obviamente Es rupturista la primera Pero la otra No le hacen mucho el peso A la primera película Así que No sé si Como dice usted Es que la fueron matando De a poco creo yo Lamentablemente Bueno Continuamos Tenemos una película Nuevamente Christopher Nolan Del año 2005 Batman Inicia Ah Que buena Esta película Loco Es que Yo creo que Más que esta película El Batman de Nolan Es impecable Está muy bien hecho O sea Te cuenta los orígenes Te cuenta todo lo que tuvo que pasar Para poder llegar El final es medio Meo chanta El tema de Ras al Ghul Buenísimo Cómo cambian los papeles Entre Y a decir Edward Norton Otra vez Otra vez Bueno O igual que no Y Juan McGregor Y Juan McGregor Ni el Lison Ni el Lison Ni el Lison Es que Juan McGregor También participó Por estar guard Por eso Ni el Lison Y Gary Oldman Tú sabías que Gary Oldman Iba a ser el papel De Ras al Ghul Y Ni el Lison Iba a ser el papel De El De De Gordon Gordon Pero No le han dijo Mira Todo el mundo Está acostumbrado A que Gary Oldman Sea el malo Entonces ahora La vamos a colocar Como el bueno Y todo el mundo Está acostumbrado A que ni el Lison Sea en bueno Ahora la vamos a colocar Como el malo Y el resultado Fue magnífico Bueno Si Fue espectacular Aparte que esto Inició la saga Del bananero Con el pelo concha Vean Las de Batman Son espectaculares La saga de Batman Del bananero Espectacular Yo creo que esa Tenía que estar acá Claro Vamos a hacer un ranking También con esa Pero fue un muy bien inicio La primera película Es buena La segunda Es magistral La tercera No profe Para que andamos con cosas La tercera No No es buena No Y cierra bien Cierra bien la saga Para que andamos con cosas Tiene mucho coger Y guión Por así decirlo Ya vamos a Echar en discusión En algún momento Profe Con respecto a eso Pero es que Mira Aparte que las dos Dejó también la vara Demasiado alta Es que Ya le está Ahí succionando El miembro viril A que le eche Pero es que El loco se manda un papel Que logra opacar El mismo Batman Entonces Bien Si pero ya Tampoco es para tanto Si el loco Le hizo bien Y un buen guasón Y todo lo que Pero ya Así como Oh es que Le doy un hijo Le soplo el té Le cargo la VIP Es mucho La con queque Claro La con queque No hay mucho Si Está bien pero Pero el loco actúa bien Y de hecho se robó la película Literalmente se robó la película No si claro Vamos con una que tiene Apenas un 6,8 Moulin Gouche Del 2001 Lo único bueno La canción Moulin Gouche C'est un peu moi C'est un peu Pero Ver a la Cristina Aguilera Bailando ahí Mamacita si Otra profe Me imagina usted Bailando así como La Cristina Aguilera Y ya me dio a cabo Nicole Kidman Ewan McGregor Trata de El mítico Próstículo francés Moulin Gouche Y Las aventuras que pasan Estos muchachos Lo que más me gustó Es que Actualizaron mucho Las canciones Tocan hasta canciones De Nirvana Bailando Es un musical Pero se bailan hasta Una canción de Nirvana Y yo dije Ah buena Pero aparte de eso Esta película No la he visto Pero Tampoco la voy a ver Porque la verdad No estoy ni con los musicales No me cargan los musicales Y vamos por la última Antes de ir a la pausa Ya pues Vamos por la última Pusita y después seguimos Buscando a Nemo Buscando a quien Perdón A Nemo No al Mamo No A Nemo Buscando a Nemo No al Mamo Película del año 2003 Muy interesante Sobre todo por Dorothy Claro Que Se le olvidan las cosas Se le olvidan las cosas Pero se hizo muy Muy buen meme de eso Aparte de eso No sé Ahí no más la película La verdad Tiene muy buena Bueno Una película de Pixar Sí O no No Niesto Esta película No es de Pixar Es de Dreamworld Esta película Es de Pixar Wild Disney y Pixar ¿Perdón? Wild Disney Pictures Y Pixar Animación Ah ya Entonces yo ahora No estoy agonando Claro Yo juraba que era de Dreamworld Y yo decía ¿Dónde está Trek en esto? Ganó el Oscar al Mejor Largo Metraje de Animación Ah y ganó el Oscar Ganó el Oscar al Mejor Animación Ah buena Sí La película es interesante La segunda No sé si usted la ha visto No la he visto Y no me interesa verla Porque la primera Tampoco me dejó así Como tan Quiero ver la segunda No Ah ya Fue como No como la de El Hielo Por ejemplo Que me tuvo que ir a las 4 A pesar de que la última Es horrible Sí Vamos a una pausa mejor Vamos a una pausa Ya vamos a una pausita Y ya seguimos con más De las películas Aquí en la capital Excelente La capital De los simios Estamos de vuelta Con su programa favorito Denominado La capital De los simios Con calor El agua sensual Me imagino así Con mermelada En el cuerpo Ah que asco Ya No wey Ya Ya me dio cuenta Y yo todavía Tengo calor Tengo más calor Que guardia pirámide Ya Oiga Y como todas las semanas ¿Dónde nos pueden encontrar? Muy fácil Mi querido Station Nos pueden encontrar El día de lunes A las 10 de la noche Por .fm.cl Programa transmitido Ahí Pum Calidad 100-100 Excelente También durante la semana A partir del día de lunes También ustedes nos pueden encontrar Por Spotify Capital de los simios Con K Ahí nos encuentra El día martes O a veces miércoles Pero de preferencia martes Martes Nos puede encontrar también En YouTube Como Capital de los simios Con K también Ahí también Estamos subiendo En la semana sorpresita Por ejemplo La transmisión en vivo Que tuvimos De los Games Awards Aprendimos Harto Harto aprendimos Sí Pero estamos en pañales Todavía Por eso Porque Igual nos comimos Un band de copyright Pero igual Aprendimos Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Así que Nos estamos preparando Para los premios Oscar Para que Para poder transmitir En directo A lo mejor Transmitimos por Twitch No sabemos Pero lo vamos a hacer Sí Ahí vamos a ver Por Twitch Por YouTube Pero los vamos a transmitir Igual A la buena o a la mala Pero se transmite igual También vamos Nos pueden encontrar En Facebook Nos pueden encontrar En Instagram Nos pueden encontrar En... ¿En dónde más? En todas las redes sociales En todas las redes sociales Estamos todos Menos en TikTok No, en TikTok no Todavía no Tienes que bajar un poquito La guata para hacer TikTok Claro Ahora Si usted no quiere felicitar Putear Contratar para eventos Cumpleaños Colocar algún sponsor Aquí también Capital de los simios Arroa de gmail.com Capital con K Capital de los simios Arroa de gmail.com Oiga Siempre y cuando los eventos Sean aquí en Santiago Desde luna de viernes Porque no podemos salir No podemos salir Efectivamente Ahora si nos quieren pagar El vuelo a Punta Arena No tampoco No, tampoco Oiga profe ¿Se nos habían quedado Unas películas En el tintero? En nuestro ranking De las mejores películas Nos quedan varias Es que tenemos Por lo que estoy escuchando Sí, hay muchas Muchas películas Estas décadas Igual dio buenas películas Sí que sí A pesar de que yo dije Que el año 99 Es como el ano nobilis De las películas Pero que pasa es que El año 90-99 Fueron como películas míticas Películas que quedaron En la retina De toda la gente Que la vio En esa época Y obviamente No son muy comparables Con las películas Del 2000-2010 Porque yo entiendo Que son películas Obviamente de otra década También Son un poco más No sé si decirlo Popera Pero también Hay muy buenas Muy buenas películas Sí, sí Hay muy buenas películas Acá entre medio Pero de todas formas Aquí igual encontramos clásicos Clásicos y películas Espectaculares Sí, claro Pero ese año 99 Que surgieron unas películas Que son inolvidables Woof No, claro Va a costar que exista un año Como el 99 La verdad Exactamente Pero por ejemplo Podríamos continuar con ¿Te gustan las castañas de cajú? Sí Sí Descubrir petróleo Vamos sacando petróleo Vamos sacando oritos Secreto en la montaña Año 2005 Pues se sabe de esto, profe Ay, ay, ay La película más controvertida del año Con Headlayer ¿Ve? Ahí tiene su Headlayer Claro Trata de dos vaqueros Que se van a la montaña A cuidar el ganado Claro En los años 60 Petróleo a 10 Y sin 100 Bueno, ganaron Oscar A Mejor Director Guión Adaptado Y Banda Sonora Original Sí, po Estaba también Aficiado por Cemento Vivo Vivo Y Porque eran dos De Ripi y una arena Ay, Samudio Detected Sí Dos hombres Que poseído por la pasión Y el deseo Y el no tener Nada más que fornicar Que cabras Deciden fornicar entre ellos Un grupo de amigos Que se va a bachecito Encuentra El amor Claro En la forma más inesperada Secreto en la montaña Oiga, controversia Penícula Yo creo que una de las primeras Que tocó El tema de la homosexualidad En esos tiempos La verdad que se causó Desposor En mucha gente Pero O sea, no creo que haya Tocado el tema de la sexualidad En primer momento No, homosexual Sí, de la homosexualidad Lo que sí fue El rupturista Es que tocó el tema De la sexualidad En los vaqueros Que los vaqueros Son como machitos Así como Oh, vaqueros Sí, yo soy macho Rocio Pelúo Y más y más ambiente En los años 60 O sea, más todavía Prohibitivo Por así decirlo Claro Pero buena Buena película A mí la verdad es que Me gustó Está bien dirigida Está bien actuada No más de la película Y sin hacer spoiler Pero a mí El beso que se dan Al final Ay, ay, ay Que es brutal Que está cargado De simbolismo De sentimiento De todo O sea Esa parte es brutal Profe ¿Sabe que me voy a salir Un poquito del ranking? Porque usted como mencionó El beso Yo me acordé De una película Que no sé Parece que es de los 90 Y que hace poquito Las dos actrices Que salen de esta película Se juntaron Para realizar Digamos La misma escena Que hicieron En ese tiempo Estoy hablando De la película Juegos sexuales Con Sarah Michelle Giller Sarah Jessica Meparther O sea Sarah Jessica No, no, no Perdón, perdón Ah, Sarah Michelle Giller Ya, vos propias Sarah Michelle Giller En mucho efecto Mandela Ya Buffy la casa vampiro Buffy la casa vampiro Ya Buffy la casa vampiro Ella Sí Esa de ella Es Sarah Michelle Giller Sí, mamacita Ya Mi propietario De los 90 El actor, no Bueno, como decía Von Russell Y tampoco la otra mina La mina fue la que Trabajó La que se da el beso Con Sarah Michelle En Hellboy Las primeras Mira, ok Y creo que no la mencionamos En el ranking Que tuvimos del año 90, 99 Y que juegos sexuales No sé Si Yo tengo la duda Si fue de ese tiempo O podríamos tenerla En este ranking No fue Digamos Igual Ahora que Por fin tenemos Internet No como la semana pasada Que tuvimos que improvisar Todo Claro Cruel Intentions 99 Si pues Una película del 99 Chris Whitherspoon Era Chris Whitherspoon Sí Chris Whitherspoon Esta película Esta película está basada Es un remake De una película antigua Con Mitchell Pfeiffer Con Kenny Reed Sí Sí pues Que también Creo que tiene el mismo nombre Con John Markovitch John Markovitch Pero esa película Que yo le estoy mencionando Está basada en La época como de la colonia Donde usaban estas Pelucas Medias La Tafalada Está basada en ese tiempo También trabaja La mina de Kirill Ah una película del 88 Que se llamó Amistades peligrosas Amistades peligrosas Algo así Pero la trama Es exactamente Como la misma Pero Juegos sexuales Se lleva A la era moderna Y la verdad Es que es bastante Y como le decía Para no salir Un instante Del libreto Usted mencionaba El beso De estos dos vaqueros Y hace poquito Hace como una semana Las dos protagonistas De esa película Se juntaron E hicieron de nuevo La misma escena Para Redes sociales Mitch Habrá que verla Y ese beso Fue elegido Uno de los mejores besos De todos los tiempos Revise ese beso De estar a Mitchell Gillen Con la otra protagonista Y va a ver Que uno de los besos Me lo recomienda Que lo vea Con toallitas de papel Al lado Sí Un poquito emocionado Ya Ok Te he dado cuenta Que los gringos Cuando se van a correr La paja Llegan como Una cachada Que no se me empanada Claro Pero bueno Continuamos con la película Continuamos con la película Oiga Película De el año Bueno No sé Que año es esta Me pilló El año 2003 2003 2003 pues Sí pues Que inicia la saga Esto es Tiradas del Caribe La maldición Del Perla Alegra Del Perla Alegra Se parecen bueno Se parecen bueno Sí se parecen Puta que se parecen Son casi iguales Yo de hecho La primera vez que la vi Dije Uy Natalie Portman Y después dije No es otra Ah Pero muchas que son parecidas Claro Johnny Depp Como Johnny Depp O sea En esta película Vemos a Un personaje Interpretando a un curado Que no respeta a las mujeres Y que se llama Johnny Depp Y que su vida real Hace lo mismo Hoy la han dado A durar Por el Johnny Depp Sí pero Parece que salió Tranquilado O sea No tranquilado Digamos Salió Libre Ya no pudo hacer La siguiente película Que estaba haciendo Pero la mina Que estaba involucrada También salió Tranquilado De hecho Hay una campaña grande Para que la mina También la veten Sí pero creo que Él renunció A esa película Que estaba haciendo No es que Se lo hayan Lo obligaron a renunciar Ah lo obligaron Sí Ah fue una renuncia Pactada Sí Ahora Pirata del Caribe Debemos recordar Que tiene varias secuelas Cada vez se pone peor Bueno hasta la 3 Yo creo que es buena Después Sí después ya Lo que pasa es que Van sacando personajes Igualmente Orlando Bloom Creo que ya Se retira Como en la tercera película No si sigue después Aparece después En la 5 Ah ya Pero la que están Con Penélope Cruz Y Salazar Es una trama muy buena Pero no La cagaron Claro Se fue a la vez Y llegamos a la película De que tanto Habíamos hablado Zodíaco Exacto Zodíaco Con un 6,8 Y muy alta nota En cuanto yo que tiene Sí No me gustó la película Insisto Del 2007 A mí la verdad es que me gustó De David Fischer Bueno Esta película ya la hemos hablado mucho Así que no hablemos más de ella Sí No vamos a estar Abondando mucho más de ella Ahora Esta es la película que ama Los progres por excelencia ¿Ah sí? Sí Into the Wild Into the Wild O Hacer Rutas Salvajes Dirigida por Champagne Del 2007 Se trata de un loco Que saca buenas notas Le va súper bien En los estudios Y toda la cuestión Y el loco como que le da la cuestión Y dice No Yo me tengo que ir a la naturaleza pura Y el loco se va a Alaska Sin tener idea De De cómo estar allá Cuanto corto El cual se muere Ni un brillo en la película Te ríe Y tiene muchas notas 7,6 Sí No es que Los paisajes La fotografía Ya Esa te la doy ¿Cómo te van contando la historia? Sí también Pero la película final No te entrega como ningún Puto mensaje O sea El Juan fue a la naturaleza Y murió por la naturaleza Y todo así como Ay qué lindo Qué lindo Pelota Si fuera un bar gris Que te enseña cómo vivir en la naturaleza Ya te creo Ah buena Pero bueno El Juan fue a morir para allá No tiene ni un pedazo de brillo Ni un brillo Ya Vamos con la siguiente Shrek ¿De qué año es Shrek? 2001 Oiga Fue también bastante rosturista Esta película En el sentido de que Fue una de las primeras De animación Y que se burlaba De la propia industria Shrek fue genial en eso O sea Se burlaba de todos De todos Tomó la aposta que había dejado Animaniacs Fue genial Shrek Mira hasta la 3 Fue buena ¿Sí? Pero Shrek 1 ¿Usted no le gustó? Es que ya está como Hicieron hasta un especial de navidad Fue como ya para la buena Oiga pero el especial de navidad igual Bueno Sí Pero Pero la última con Rumpelstin ¿Es que no le gustó? No ¿No? No No me equivoco Es que la primera El desarrollo de personajes Que tiene El Cómo se va a rir La ironía Que tiene El humor negro Que ocupa mucho Es genial Genial Claro Después se va perdiendo La última experiencia O sea Ya en la segunda Se va perdiendo un poco Ese humor negro que tiene Y esa burla que se hace A referencia a todas las películas Y a la misma industria del cine Dentro de las películas Shrek La primera Mira Scary Movie salió en el año 2000 Shrek es como la Scary Movie De las películas de animación Claro Claro que sí Pero bien hecha Pero bien hecha Bien hecha Exacto Muy bien hecha Sí Esa toma que Fiona se pone a pelear con todos los locos Y sale como en la escena de Matrix Espectacular No Muy buena O sea Tiene muchos guiños a otras películas también Que en verdad es bastante interesante Sí Sí No Buena nota Sí 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 Vamos con las dos últimas ¿Te parece? Vamos Vamos Ya Lars von Trier Es un director Muy controvertido Muy controvertido Que hace películas muy raras Algunas prácticamente porn No se podrían decir Ya Pero se le ocurrió tomar a la actriz Bjork O sea A la cantante Bjork Y hacer una película que se llama Bailarina en la oscuridad En la oscuridad La oscuridad Pero es que Perdón el profe Si está Bjork en la película Ya la voy a rara Sí Y oscura Es una peliculaza ¿Sí? Peliculaza O sea Te habla de que La protagonista Es una inmigrante checa Madre soltera Que trabaja en una fábrica Y su única vía de escape Es la pasión por la música Entonces Ella tiene que Mira A ver ¿Cómo se te va a ver? ¿Te acordás del cine negro? Sí Ya Esta película Le pega 20 patas a la raja al cine negro Ah ¿Tan así? Sí Sí Y Bjork actúa Pero de una forma increíble Sí Que es lo que tiene Todo caso Que es bien versátil En su talento Y largo Hace que la película Se vaya oscureciendo O sea Si tú viste el cine negro Y la corte esta oscura Esta se vuelve más oscura Buena Recomendada entonces Total Totalmente recomendada Esta película Vanería en la oscuridad O Dancing in the Dark Dancing in the Dark Así sea Veanla No se van a arrepentir Si ustedes de repente Se toparan con esta película Y dicen Eh Actúa Vior Un musical ¿Cómo que va a ser fome? No No Veanla O sea Por ejemplo Esta película Le pega 20 patas a la raja Moulin Rouge O en Chicago Ah pero Hay que dejar en claro Que es musical también Sí Es musical Ya Entonces no la voy a ver ni cagando No pero es musical bien hecho Ya Bueno Si es musical no la veo Veanla donde esté hecho Le va a gustar Vamos Vamos entonces A ver Porque Porque no es No es toda la película musical Solamente tiene algunas partes musical Ah ya Que es como cuando ella sueña Y se imagina cosas Y sale bailando Y no Buena Buena Claro Ya Vamos con la última Antes de ir con las recomendaciones Ya pues Vamos a la última película Abrázame No No Ni cagando Estoy de ahí Si tienes Si tienes que bañar primero Llévate conmigo Mis heridas En espera de que vuelvas Y tal vez vuelvas Por Regal está lindo Profe Esa interrupción Que acabo de hacer Es una de las canciones principales De la Película que viene a continuación Es una película De México Wey De México Del año 2000 Donde Gael García Bernal Se salta la fama Ah De aquí salto la fama Si Amores perros Usted no vio El abuelo y yo Entonces Profe El abuelo y yo Me suena No No la vio Porque Gael García Bernal Con salta la fama Y pues Yo prefiero mil veces El abuelo y yo Esa era una teleserie Parecía Carrusel Si pues Trabaja María Joaquina También Ah Grandes valores De Carrusel Era Don Fermín El que actuaba No No Don Fermín No Don Fermín Estaba listo Estaba corte Si pero me acuerdo Que existió esa teleserie Si Cuando era cabrón chico Claro Ahí podríamos dejar En nuestras redes sociales Algún link De esa serie O usted podría verle Recomendarla No si mira Tengo que haberla visto En algunas partes En Megavision Pero era como muy ñoña Si No si Bastante ñoña Si Carrusel No va a decir Que lo voy a ver A muy profundo Ah Pero es que nosotros Éramos cabrón chico Entonces nos gustaba por eso No claro Ya pero Amores perros Del año 2000 Tiene un 7,7 aquí Calificación Alejandro González Iñarto Es el director El mismo que hizo Roma El de Gravedad también Gravedad no Si el loco El loco le pone La aplica La aplica En esta película Son 3 historias Que se entrecruzan En la mitad Pero como se entrecruzan Es espectacular Bueno Y todo tiene que ver Con los perros Si En las 3 historias Hay perros Por eso se llama Amores perros Ah Y por eso Si Mira Hay una historia Extraña Una historia triste Y una historia extraña ¿Vendría siendo como El Rumpi mexicano? No Pero mucho mejor logrado O sea Si Mucho Pero mucho mejor logrado El Rumpi los perros No Si No Mucho Mucho mejor O sea La película Cuando yo la vi Me sorprendió Porque era mexicana Primero En el año 2000 Esa vez yo estaba trabajando En el videoclub Así que aproveché De ver Bueno Yo con el videoclub Vi muchas películas Tengo la suerte De que gracias a ese trabajo Pude ver muchas Muchas películas ¿De hecho así? Déjenlo Claro El jefe me decía Toma Llévate películas para la casa Porque después Te van a preguntar ¿Y cómo esta película? Y tú tenés que saber Recomendarla Y dije Excelente Entonces me llevaba 3 o 4 películas Y me las veía en la noche Casi no dormía Buena A lo Freddy Pero sí Me sorprendió mucho Muy buena película Totalmente recomiendo Si usted no ha visto Amor es perro Veanla Porque es como parte Del nuevo cine mexicano Es como A ver Historia de fútbol Para Chile Ah buena Porque antes Antes de Historia de fútbol Eran puras películas De dictadura Y de pobreza Caluga a mente Y todas esas weas Bueno Ahora viene La nueva La nueva ola Con esas películas Digamos Porque se vienen Películas así De la dictadura Saben que van a lanzar Una película Se llama Matar a Pinochet Ya la tengo No sé si verla No sé si verla Ah sí Podría verla Para que nos des Subtítulos Mira Podríamos hacer una premiere Y la veamos los dos En tu casa ¿Te parece? Ya La tengo ya En el Google Drive Por así decirlo Veámosla y vinamos Ya Porque Tengo miedo De esa película De si van a estar Alabando a los delincuentes Bueno O si van a retratar La realidad Como corresponde No No profe De eso De los segundos Ni hablar O sea No pierdas Toda esperanza Sobre eso Está a maire Sí pues Estábamos hablando De Amores Perros Amores Perros Sí Totalmente recomendable Si usted le tenía Como un poco De así como Me No me tinca Amores Perros Véala No se va a arrepentir La película es buena La segunda historia Es súper densa Yo creo que por eso Tú hiciste la comparación Con el Rumpi Por Chacotero Sentimental Claro Porque la segunda historia De la película De Chacotero Sentimental También te deja para la cagada Sí pues no Es súper densa Ya Aquí pasa lo mismo La historia también Es súper densa Es súper oscura Y todo relacionado Con los perros Y todo por culpa De los perros Va a ser un poquito De spoiler Bueno Y cuando se encuentran Las tres historias Es maravilloso Puta que buena Es cuando uno dice Buena, buena, buena Excelente Oiga profe ¿Y usted sabe Donde podemos encontrar Estas películas Que dijimos En nuestro ranking? Oh No lo sé ¿En dónde podríamos Encontrarlas? Candy En Rolandito y PTV Por supuesto Ah claro Que le trae De nueva forma A esta edición Ah porque tiene Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido Veo de más 11.000 películas Y 800 series Servicio Multiplataforma Para Smart TV Telebox Apple Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Soliciten su Democación Gratis Detectoras Si se mencionan A Capital De los Inocinios Dando un descuento En el contrato Del servicio Para más información O consultas Directamente al Whatsapp De Rolandino El 569 78 69 08 12 569 78 69 08 12 Rolandino Y PTV La nueva forma De ver Televisión Grande Roland Grande Roland Mira Pero todavía nos quedan A estas películas Ojo Que nos queda la parte 3 Y yo creo que así como vamos Vamos a tener parte 4 5 y 6 Porque nos quedan hartos Todavía Todavía no llegamos al número 1 Mira De hecho Voy a hacer una infidencia Vamos en el lugar 49 49 Exactamente O sea El ranking Del film El que hizo Phil Affinity Mucha gente me preguntó Cómo se hace con Rolandino y PTV Yo le dije Bueno Usted tiene que tener internet Y usted puede colocarlo Desde su celular Un TV Box Ideal en TV Box Que se ve bien ahí TV Box Tú lo conectas a la tele Y listo Televisor inteligente También tú puedes descargar aplicaciones Y Exactamente Por ejemplo Y PTV Smarters Que es la que tengo yo Ahí tú te puedes conectar Y puedes disfrutar de Rolandino y PTV Pero No necesitas antenas Ninguna cuestión Solamente internet Más de 20 megas Y la cuestión Vuela para arriba Pero ahora ¿Quién no tiene más de 20 megas? No Todo No Como vivir en Rengo Así que tienen 6 megas Como te matas pencas Algo así Una cuestión así Pero se ve Y se ve bien Entonces Más de 7000 canales ya Buena Sí Crece Crece cada día más Totalmente recomendable Exacto Oiga Y hablando de recomendaciones ¿Qué nos trae esta semanita, profe? Uhuuu Hoy día traigo un gran recuerdo Que se ha hecho realidad A ver ¿Qué pasó? Porque no sé si usted recuerda Que en los años 90 Nosotros disfrutábamos Con unas animaciones Que eran espectacular Que eran irreverentes Que fueran las precursoras Del humor negro Que te llamaban y te decían Es hora de Animaniacs Nos pagan Si trabajan Esa era la parte Que más me gustaba Oiga Esta serie Entiendo que fue creada Por Steven Spielberg ¿O no? Sí O sea El director ejecutivo Ah buena Pero sí El que está a la cabeza Animaniacs Donde estaban Los hermanos Warner Y la hermana Warner Dot Siempre estamos muy alegres Dentro de una filmación No se cierran en un tanque Si nos logran atrapar Pinky Cerebro Son Pinky Cerebro Son Pinky Bueno Esta serie Animaniacs Que duró desde el año 93 Hasta el año 99 Y que nosotros disfrutamos Alegremente por televisión abierta Ha vuelto En forma de chapita ¿Ah sí? Sí Hulu Sí Existe Hulu Así como existe Netflix Amazon Existe Hulu H-U-L-U Los que tengan Ronaldinho Lo van a poder encontrar Ahí en la carpeta Hulu Sin ningún problema El reboot de Animaniacs Sacaron 12 capítulos Nuevos En esta primera nueva temporada Son dos confirmadas Cada capítulo dura 20-22 minutos aproximadamente Y parten con los hermanos Warner Pinky Cerebro Y cierran con los hermanos Warner Yo he visto los tres primeros capítulos Y debo decir que Por ejemplo Como parte El dibujo Es espectacular Nueva tecnología Por supuesto Nueva tecnología Y es maravilloso Y bromean mucho Con esto de hacer los reboot De que en Hollywood Se les acabó la creatividad Y que ahora están Solamente sacando Versiones antiguas Volviendo a hacerla Incluyendo ellos O sea Se burlan de ellos mismos O bien Pinky Cerebro En el primer capítulo De este nuevo reboot Hace un plan Que dura 20 años Y no les voy a decir Si les resulta o no Porque tienen que verlo Es espectacular El regreso de Pinky Cerebro Es de las cosas Es de las cosas más espectaculares Que he visto Buena profe No sabía que habían vuelto En forma de ficha Para todos los que están Preocupados de que Animaniac volvía muy progre Se burla de los progres Siendo progre a la vez Es como extraño Bueno El mismo humor negro Que ellos ocupaban En los años 90 Pero que lo ocupan ahora Y dicen Uy Ten cuidado con decir Esa frase Porque se pueden ofender Y en el fondo Terminan burlándose De ellos mismos Y de los progres Así que Vaya con confianza Véala tranquilo Vale la pena Son 12 capítulos Y esperamos La temporada para el 2021 La segunda temporada Del reboot Esperemos que siga así Mucho más Ahora Si somos sinceros Yo creo que Nos pasa lo que se denomina El efecto cabro chico Uno tenía como muy Ensalzada la serie Muy puesta así como Muy arriba Y cuando uno revisa Incluso los capítulos Antiguos No es que fuera tan buena Sino que uno era cabro chico Y lo encontraba bueno Con esto te va a traer Nostalgia Pero no sé Si los capítulos Sean tan espectaculares Como uno recordaba Animaniacs Tan bueno Ah ya Pero Aparte de eso No más O sea No es que uno vaya a decir Ah con esto vuelvo a la infancia Voy a ser feliz No No Ya Pero igual vale la pena Como así como Para recordar viejo tiempo Para ver a los hermanos Warner Y la hermana Warner Dot Si Vale la pena Buena Si Recomendado Si Pero Vaya con sus precauciones No vaya a pasar Que después diga No Puta que esta cuestión es fome Pero Si usted encuentra que es fome Vea los capítulos antiguos Y se va a dar cuenta Que son igual de fome A eso es lo que voy Si es que lo encuentra fome Si es que lo encuentra bueno Es porque también encuentra Los capítulos antiguos buenos Y A eso es lo que voy Ya Ah ya Buena profe Y lo puede encontrar en el Roland Y lo puede encontrar en el Roland Y PTV En la carpeta Hulu En la carpeta Series Buena Buena Y usted Don Station Que nos trae para el día de hoy Mire profe Yo le traigo así como varias cositas Pequeñitas La primera Para todos los usuarios De Playstation 4 Que se quedaron sin actualizar Sus consolas Y tienen por ahí El firmware 7.02 O tienen un firmware Un poquito más bajo De la actual Ya Se lanzó Un webkit exploit Para la versión 7.02 ¿Qué? Un webkit exploit ¿Qué quiere decir eso? Que a través del navegador De internet de la consola Vamos a poder desbloquearla Ya Y obviamente Jugar Nuestros quebritos Copias de seguridad ¿Ya? En esa versión De Steamware De Playstation Porque la última Había sido la 6.72 Ah ¿Subió ahora? Exactamente Ahora subió Y va a ir subiendo Entonces Los que quieran ya Tener su consola desbloqueada Yo les recomiendo Que la mantengan ahí Sin actualizar Bueno Si es que quieren Y si no Está actualizando más Y juegan en línea Porque acá Con la consola Desactualizada No se puede conectar Para jugar en línea Solamente juegos Offline Entonces Es un detalle interesante El otro dato Que traigo Consulta Don Station Perdón Si usted no actualiza Y juega los juegos Offline ¿Sale más barato? Por supuesto Barato Barato Si usted tiene una buena conexión A internet Una buena banda ancha Sale muy barato Entonces esa es la magia De no actualizar la consola Exactamente Exactamente Pues profe Usted puede jugar Capital de los simbios No se lo dijo Usted no lo haga No se lo dijo No usted no lo haga Lo otro es que Pasando a otro tema Es que ya salió el juego Cyberpunk 2077 Gran juego De la empresa City Project ¿Sale con Glitch? Kenny Reeves Con Kenny Reeves De protagonista ¿Sale con Glitch? ¿Donde salían mostrando el neve? Sí ¿Y las mujeres también salían mostrando el neve? Exacto Salió con muchos bugs Salió con muchos glitch Este juego Si ustedes tienen un PC bastante potente Les recomiendo que compren el juego Y que lo jueguen Porque se han arreglado bastante los bugs Y los errores en PC No así en las consolas de antigua generación Como Playstation 4 por ejemplo Y Xbox One X Que tienen una rajada de frames Pero espectacularmente brutal El juego puede funcionar En algunos momentos A 15 frames por segundo Que es un juego más lento Que un río caca También las texturas Que están ahí En esas versiones Están muy pobres Muy pobres Por lo cual El juego lo tienen que actualizar Para que se pueda ver mejor En las consolas de esa generación No así en las consolas Por ejemplo de Playstation 5 Que están más caras que la mierda En Chile por lo menos Y que no hay tampoco Y la Xbox Series X Que tampoco hay Están más escasas Y caras que la mierda O sea para la vida No vamos a volver a comprarla Ya definitivamente No, no Definitivamente no Hay tipos que la están vendiendo En Mercado Libre A un millón y medio de pesos Imagínense No No son las de 650 lucas Que ya está cara En su precio en Chile Revendiendo la un millón y medio Y esas que la están revendiendo Son las que se cayeron del camión Exactamente Son las que se cayeron del camión Y lo otro El último datito Es que Yo tengo un dealer Eh pues Eh pues Eh pues ¿A cuánto queramos? Por favor Por favor Que me provee de mis videogames Y hace poquito me llegaron Algunos jueguitos Interesantes De los cuales voy a estar hablando Y haciendo un unboxing también Porque son jueguitos antiguos Por ejemplo En la saga Resident Evil De Playstation 1 Tenemos jueguitos como Sonic O también Metropolis Street Racer De Dreamcast Eh tenemos juegos como Eh Enter the Matrix De Xbox Eh Otros jueguitos Por ejemplo Odd Run 2 También de estos Que están bastante interesantes Así que Vamos a estar mostrando Eh En el canal de Youtube Ese Unboxing De De todos esos jueguitos Que buena Ya Así que Eso pues profe Buenísimo pues Buena Estamos ya Actualizado Y informado Exactamente Y estamos llegando Ya al final también Si Me acuerdo Que no podemos pasar Las dos horas Si no Nos cortan Claro Hay que estar mesurado Claro Así que Algunas palabras Al cierre Por ejemplo Tentador Tentador Ya que hablamos Del secreto de la montaña Ay no sé Quiero unas castañas De cajú Oiga Nos van a vetar De la comunidad LGTB Oh verdad Si No Ya estamos vetados Hace rato Con esa hueva Claro Acuérdese Que no la pruebo Con Gracias a la canción De Yumeime Ah verdad Esa canción Como decía Me la pruebo Me la pruebo Y te la vuelvo a probar Como decía Si no Pero que asco Me quedo con la desavantija Juan Gelino No es la libertad Que va a ser Sonando fuerte Aquí en el país Exactamente A lo mejor La próxima semana Tenemos una sorpresita Ya No quiero adelantar nada Pero espero que sea así Que podamos tener una linda y hermosa sorpresa Ajá Para todo nuestro querido y amado público Ajá Y gracias por escuchar Gracias por sintonizarnos Gracias por seguir con nosotros Gracias por comentar Cuando subamos a YouTube Comente Si le pareció bien Si le pareció mal el programa Cualquier cosa Comente Nos gusta eso de los comentarios Para tener retroalimentación Ahí que la gente participe Y yo como toda la semana Les mando un abrazo Gracias a todos por escucharnos Cuídense mucho Sobre todo ahora que estamos en fase 2 Pásenlo bien Y nos vemos Cuídense Chau 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 La capital De los simios Chau 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 Gracias.